Hola, buen día. Hoy hemos salido de Barcelona por fin. Nos hemos dormido un poco y estamos aquí una hora más tarde de lo que pretendíamos. Hoy hacemos esta ruta que también es muy conocida aquí en Barcelona, seguro que mucha gente, muchos de vosotros y vosotras la conocéis, que es ir hasta La Roca y luego hacéis un pequeño puerto que se llama Puerto de Partes y damos al maresmo. Y bajamos a la playa, a Mataró y cogemos la nacional hasta Barcelona. Y van a salir unos 60 kilómetros, ¿no? Bueno, no sé, a ver si nos da tiempo la verdad porque ya vamos... 8 y media. Le vamos a dar mucha caña y vamos a hacerlo. Bueno, le hemos dado bastante caña pero no hemos conseguido el objetivo de hoy. Pero estamos bien, estamos contentas. Hemos salido de Barcelona por fin. ¿No? ¿Estás contenta? Sí. Bueno, a ver. A mí encanta Coiserola y me encanta el Tividabo pero se te hace un poco pequeño. A mí lo que me gusta de la bici es coger la bici y salir por ahí a explorar un poco. Bueno, hoy no hemos salido a explorar porque la ruta la hemos hecho mil veces pero como mínimo salir y hacer 40 kilómetros así de una tirada sin contar la vuelta a casa está guay. Con el Wahoo ROM. Y muy guay, salvo que tengo que averiguar cómo coño... Ay, coño no se puede decir, ¿no? ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? Se quita la notificación de que te has equivocado de camino? Porque dura como 5 minutos. No, es cada vez que te equivocas... Pero no para. O sea, no, exacto. Ese es el rollo. Hasta que no vuelves al sitio no para. Pero seguro que hay un botón que puedas decir, vale, ya sé que me he equivocado, déjame en paz. Sí, la verdad es que eso es lo peor del Wahoo. Que es más fino que... Es finísimo. O sea, te sales, te vas a otro carril y ya se piensa que te has equivocado. Sí. Bueno. ¿Pero estás contenta? Sí. So far, so good. ¿Estás contenta con tu nuevo ojo? Sí. Así puedo por lo menos ver a cuántas miles de pulsaciones voy. Está bueno. ¿Qué está que comes? Pan con crema de cacahuete. De la buena, no la química chunga. No, no, no. La que solo lleva cacahuete. Exacto. Mira el perrete. ¿Cuál es el plan de hoy? Aquí Netflix, The Folk... Mira la enterra a tomar el sol. A quitar estas marcas. Nos hemos quedado sin ver el mar de cerca. Pero aquí tenemos el mágico río de Sos. Los abundantes aguas transparentes. Después de la rutilla de esta mañana, que ya estamos en casa, vamos a subir a la azotea. Hacer un poco de tren superior y abdominales. Y, bueno, espero que no haya nadie y que no estén haciendo obras porque llevan toda la semana picando como unos locos aquí arriba. Supongo que como es sábado no habrá nadie. Por favor. Además, hay unas vistas súper guays que os voy a enseñar. No hay nada. No hay nada más que estás solo. ¡Gracias! Bueno, supongo que muchos de vosotros y vosotras ya conocéis Strava, yo la verdad es que hace bastante que estoy enganchada, pero este mes lo probé de Strava Summit y, hostia, está muy guapo. Como soy bastante friki, me pego bastante rato mirando, hasta cuando llego a casa antes de ducharme, estoy mirando a ver los segmentos, si he superado mis tiempos o dónde estoy en la clasificación. Bueno, Summit o como se llame ahora, que es de pago. El tema de los segmentos vicia bastante, yo ahora estoy muy a tope con la carretera de la Rabasada, que es la que he subido al Tibidabo, como ha sido el puerto que más he hecho desde que podemos salir, pues mola. Esta semana me ha llegado una marca de proteína nueva que no había probado antes y, bueno, aparte de que las proteínas veganas en general no son las mejores de sabor, esta la verdad que es de las mejores que he probado. No está nada malo. Normalmente no tomo proteína, bueno, antes sí que tomaba, pero ahora he estado en un tiempo que no tomaba nada, intentaba solo complementarlo con la comida. Bueno, con los entrenos y tal, y estando tanto en casa, sin poder tener otra distracción, prefiero al acabar los entrenos tomarme un batido y así por la noche no tengo estos ataques de hambre que me como toda la nevera. Es así. Y bueno, el tema del veganismo es otro tema que mucha gente siempre me pregunta el por qué. Si os interesa podríamos hacer otro vídeo de esto porque, bueno, hay una historia bastante larga y es guay, es guay saberlo porque creo que al final, bueno, no solo para que la gente pueda ver más puntos de vista, sino porque creo que para mí ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida y me gusta transmitir solo a la gente y que puedan sentir que puede ser bueno para ellos y para ellas. Es importante también que la gente sepa que puede ser deportista y hacer sesiones alta intensidad y hacer temporadas a tope y estar fuerte y ser vegana. O sea que, bueno, si tenéis alguna pregunta, pues no dudéis en escribirme porque en esto sí que os compartiré lo máximo y os transmitiré lo máximo que pueda. Bueno, espero que os hayáis pasado bien hoy viendo el vídeo, aunque no hayamos conseguido terminar la ruta. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete al canal y nos vemos. Adiós. Adiós.